Hola, yo soy Jocelyn Galarreta, veterinaria y también mamá de Rocky. Y cuando los papis de mis pacientes me preguntan por el mejor alimento para sus mascotas, yo siempre les recomiendo desde mi experiencia en casa, Mi Mascot. Un alimento completo y balanceado, rico en proteínas cárnicas y reforzado con vitaminas y minerales que ayudan a tu engreído a tener músculos así de fuertes, pelo brillante y dientes saludables. Y todo esto gracias a la tecnología de primer nivel y altos estándares de calidad en cada uno de sus procesos productivos que aseguran la mejor nutrición para tu mascota. Y a ellos les encanta porque tienen trocitos blandos y croquetas pernosas. Ya sabes, si tienes un Rocky en casa, dale lo mejor. Dale Mi Mascot. Mi Mascota es mi familia.